Esto, yo lo hago con mi esposo, yo les conté que yo tenía el estudio con él y siempre hemos trabajado como un dúo creativo, yo soy buena ilustrando y él tiene una cabeza como que huela, entonces siempre como que trabajamos las ideas juntas y juntos, perdón, y él me manda como bocetos y después yo los pongo y, o sea, es como, o sea, esto no es solo mío, es de los dos. Yo estudié pintura hace mucho tiempo en esa época, como que no habían muchas carreras de las que elegir cuando a uno le gustaba como dibujar y pintar, entonces creo que fue una buena experiencia estudiando en la Universidad de Costa Rica, entonces era como que estudiaba pintura, escultura, grabado, cerámica, o sea, un montón de cosas que hacían, como que permitían como expresarme, ¿verdad?, o aprender a encontrar un lenguaje. Luego de estudiar pintura, pues me dediqué al diseño, que era donde realmente era lo que más me gustaba, como no sabía tal vez como lo daban en la U en ese momento, pero sí como yo me lo imaginaba y trabajé en varias agencias y luego tuve un estudio de diseño con mi compañero y ese estudio lo tuvimos como por 13 años, ganamos muchos premios, hicimos muchas portadas de discos, era lo que más hacíamos, empaques, y trabajamos también con muchas marcas que estaban ingresando como al mercado turístico y necesitaban como bonitos empaques para llamar la atención en el aeropuerto, entonces como de esa manera fue como que, digamos, el diseño se fue como metiendo como en la parte del turismo. Ya era hora de hacer un cambio de frecuencia y ahí es donde nace la marca Hola Lola. Teníamos como muchas ganas de hacer otra cosa, como mucho más independiente, pero todavía como que no nos atrevíamos, pero fui a visitar a mi hermana que vive en San Francisco y estando en un museo había un calendario que se llamaba This is San Francisco, todo ilustrado, por un ilustrador que se llama Miroslav Sasek, que ya se murió, ¿verdad? Y cuando yo lo estaba viendo, porque era tan lindo, tan lindo, no puede imaginarse, o sea, explicaba todos los tranvías y el Golden Gate, pero como con una ilustración que la podía como entender un chiquito, pero también era como para adultos, no sé, tenía como esas dos cosas. Y yo dije, uy, qué lástima que este señor ya se murió y no pudo hacer This is Costa Rica. Y se me prendió como un bombillo en ese momento y yo dije, pero yo puedo hacerlo. Entonces, como que, como que empezó como así, como, cómo, cómo contarle al mundo, digamos a la gente, cómo es nuestro país a través de las ilustraciones, cómo son nuestros paisajes, cómo vamos a la playa, dónde vamos a pasear, qué comemos y todo eso. Así fue que nació Hola Lola y tuvimos la oportunidad de presentarnos en una feria de libros, como que teníamos solamente como tres diseños de posters, un bolso y una taza, ¿verdad?, y un calendario. Y ahí se nos agotaron las cosas, todos los días se nos agotaban las cosas. Y la gente decía, ah, porque era sobre San José, sobre todo. Yo quería también como, como mostrar nuestra ciudad, ¿verdad?, y la gente decía, por qué no hay Cartago y por qué no hay Punta Arenas. Y entonces empecé como a ilustrar las otras provincias y así empezó como a crecer la colección. Priscila diseñó tres etiquetas para la marca Lizano de Unilever, quienes lanzaron el movimiento Rica Inspiración. Y ahora sus diseños son finalistas en los premios Latin American Design Awards, los más importantes de América Latina. Ahora están unas etiquetas que hice para la marca Lizano, donde se muestran como varias facetas también de lo que es la cultura costarricense. Entonces hay unas que tienen que ver con gastronomía, otras que tienen que ver como con lugares y otras como con nuestras fiestas, ¿verdad?, como tradiciones. Estas etiquetas, bueno, me contactaron de parte de Lizano con Mario Mora, que es el director de arte, que fue el que se le ocurrió la idea de hacer como unas colaboraciones con artistas costarricenses que se llama Rica Inspiración. Y entonces yo fui la primera. Entonces, después de esto, creo que hay unas de fútbol también. Entonces la idea es como hacer colecciones de etiquetas diferentes usando ilustraciones de costarricenses. Con estas etiquetas también hicimos unos videos muy bonitos donde, digamos, cada etiqueta tiene un video. Entonces, por ejemplo, la del volcán, como no fuimos al volcán Arenal, pero sí fuimos al volcán Irasú. Entonces, como se hizo un video donde fuimos al volcán y caminábamos entre las flores de la papa y el camote y, no sé, por ejemplo, este póster es como, como se llama un paseo al volcán Irasú, ¿verdad? Entonces ahí está como cuando uno va subiendo, todas las cosas que uno va viendo. Entonces esa etiqueta, digamos, parte de esa inspiración es eso, ¿verdad?, cuando uno va a pasear. Todos los diseños de Hola Lola se logran a través de una técnica bastante curiosa. Se llama técnica mixta, digo yo, no sé, porque es como mucho lo hago a mano con una pluma y después se escanea y luego se mete a la computadora y se le ponen colores. Hay veces que se le ponen colores desde antes, pero yo siento como que yo soy más diseñadora gráfica, entonces me gusta mucho como poder empezar a mano, pero después como montarlo como yo lo quiero arreglar y componer en la computadora. Como esta mancha es como digital, pero todas las ilustraciones están hechas a mano. Nos gusta mucho como hacer cosas así como divertidas, vacilonas, como de magia, ¿verdad? Como esta que es como la máquina de chorrear café, entonces se ve como todo el proceso, como una ilustración para niños, ¿verdad? Como sería en la imaginación como de un chiquito, como se hace el café desde que lo recogen y llega, ¿verdad? Y pasar por la máquina de chorrear y la gente tomándose, como se lo llevan acá. Esas cosas son muy divertidas. Las colaboraciones permiten que Hola Lola llegue a cualquier artículo. ¡Qué lindo, ¿no? Sí, por eso las colaboraciones son muy importantes para nuestra marca, porque como que fusionan como dos mundos, ¿verdad? Tal vez viene alguien a una fábrica de muebles, pero quiere que le ponga un tapizado y se puede como hacer una colaboración. Así trabajamos. Ay, eso me encantaría, porque eso es algo que estamos viendo a ver cómo hacemos, pero sí es más complicado, porque acá no hay como esa industria. Para pasar la ilustración al plato. Sí, como la ilustración al plato, entonces a veces uno no quiere como hacer tantas cosas afuera, ojalá pudiera ser como la mayor, o sea, aquí casi, o sea, creo solamente hay como un par de productos que son las sombrillas y las agendas que están hechas afuera, pero todo se produce acá. Todo, 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 todo lo hacen aquí. Entonces yo quisiera que todo pudiera hacerse aquí, pero hay como ciertas limitaciones. Sí, hay que, tal vez, no sé, aquí en un tiempo se encuentre alguien que le hagan los platos. Ay, sí, ojalá. Si alguien los platos para servirles en algún lado, quieren hacerles una vajilla, y hacen platos y hagamos una vajilla. Muchísimas gracias, entonces, por habernos permitido entrar en su mundo mágico, literal. Bueno, muchas gracias. Gracias. Salud.